Bueno, en esta aventura me acompaña ahí el gato. Va su rollo, como siempre, para no variar. Ahí lo tengo detrás, se está limpiando. Bueno, vamos a proseguir, espero que no haga ninguna cosa rara para ahí atrás, ni nada de eso. Así que vamos a ver que tengo para aquí un ordenador que ya tenía hace tiempo. Lo que pasa es que entre una cosa y otra no le he puesto ni una cosa ni otra y encima me hacía falta el cargador, vamos, el transformador para poder que hiciera algo. Hasta ahora no lo he comprado porque el otro tenía ya el enchufe fastidiado y dos o tres cosas más. Así que el otro ya lo he tirado y he cogido este nuevo. Este que está aquí. De 90W y con varios enchufes. Y mirad, ¿qué haces, Hatsu? Ya está jugando, ya está empleando. Ya está empleando. Y bueno, aquí como se puede ver, de 90W, con varios enchufes, como se puede ver ahí. Ahora veremos a ver cuál le sienta bien. Bueno, aquí tenemos garantía que por lo menos potencia no nos lo va a hacer falta. Aquí, a ver que dejemos eso por ahí. Aquí tenemos lo que es el ordenador. Lo tengo ya un poquito desmontado. Aquí como se puede ver. Tiene dos... Más bien... Iba a decir dos módulos de RAM, pero es uno. Nada más que es uno. Un módulo de RAM, me parece que es de 4 GB. Donde va el procesador. Y este es de zipador, de procesador. Aquí iría... Bueno, ahora os enseño la que vamos a utilizar. Porque he querido también limpiar un poco. Y ponerle también una SD más grande. Aquí, la pila. Y aquí como podemos ver... Que tiene varios puertos. HDMI. El otro es... Como algo óptico. No sé ahora mismo. El cable donde va enchufado. El cable de red. El wifi. Incluso tiene dos ESOPAR rápidos. Dos USB. Que son rápidos. Dos normales. El LAN donde va... Por cable o puede ir por wifi. Espera. El wifi teóricamente sería ese. Que está ahí. Ahí iría todas las conexiones. Como se puede ver. La placa. Lo que no sé cuál será. Que tampoco... Cobre Tract. Si sabéis cuál es la marca. Cobre Tract. Pues ya sabéis. Y nada. Así ya... Ah, bueno. Tiene aquí otro USB. Más enchufes para aquí. Nada. Ah, bueno. Aquí tiene otro USB. Las dos luces... De indicadoras. Tanto para el micrófono. Como para audio. O otra para la tarjeta. Encendido. Y ya está. Poco más. Un ordenador sencillito. Un ordenador sencillito. Que tampoco un ordenador gamer. Ni nada de eso. Que es un ordenador para andar entre páginas y páginas. Ahora me puede jugar un jueguecillo o lo que sea. Luego lo intentaré. A ver. A ver si puede jugar alguno. Bueno. Luego lo veréis. Porque tengo que instalar el sistema operativo a través de PenRide. Y bueno. Esta es el SD. De 120 gigas. Aquí iría toda la información y demás. Luego intentaré. A ver. Que juego se puede jugar. No creo que se puedan jugar todos. Porque hay muchos juegos con mucho rendimiento. Y demás. Bueno. Aquí montaremos alza. Ahora veremos eso. Voy a bajar esto un poquito. Para que veáis. Un poco el montaje. Que voy a hacer. ¿El gato ahí? Sí, ahí no. Sí. Bueno. Aquí para que veáis un poquito el montaje de. De esto. Aquí iría. Como se puede ver. Que iría ahí. La SSD. Ahí va. A ver. Esto que estoy levantando. Es para sujetarlo. Se echaría. Se echaría así un poquito para allá. Para que encaje. Ahí está encajado. Si ya habéis visto bien. Ahí está encajadito ya. Ahora. Esto iría así. El tornillo lo tengo así. He hecho alguna cocina así antes de nada. Para ahorrar tiempo. Y no. Para no enrollarme mucho. Así. Y así iría sujeto. Con estos llenitos este y eso. Para que no se moviera. Y nada. A lo largo de la tapadera. Sería una cosa así. Ahora sí soy capaz de montar. Ahí va. Vamos a ver. Que no. Ahí estaría. En cajita. Así. Bueno. Ahora le pondría los dos tornillitos. Por aquí. Bueno. Ahora lo coloco mejor. Ya lo digo. Bueno. Ahí. A ver. Ahora lo pongo así en sobrepuesto. Por aquí así. Iría. Iría ahí una y de otro. Bueno. A lo largo lo coloco mejor. Y. Bueno. Enrollarme mucho. Aquí. Ahí va. Espérate. Que me falta. Aquí esto. Me falta aquí uno. Vale. Me hacía falta ahí uno para abrirlo. Vamos. Ajá. Aquí el cablecito. Normal. No tiene toma tierra. A ver que trae más. Vale. Por aquí. Este sería. El transformador. Desde. 19 y medio. Hasta 90 vatios. El cable. Por aquí. Tiene. Me parece que metro y medio. Si no me equivoco. 1,20. Mejor dicho. Aquí. Aquí como se puede ver. Los vatios. Creo que está al revés. Ahí. Ahí sería. Se adapta él solo. Hay que más. Hay para aquí. Hay algo más. Ahí. Está abierta. Está abierta la bolsa. Viene abierta la bolsa. Bueno pues. Viene la bolsa abierta. Por lo que se habrá abierto algo. Bueno. Y esto sería. Más o menos. Los adaptadores. Más o menos. Aquí como se puede ver. Que hay varias medidas. ¿No ve? ¿Qué se va? ¿No ve? Son nueve. Nueve. Por aquí para. Nueve enchufes. Para varios. Eso. Y nada. Me subo un poquito. Para que se me vea. El gato. Gato. Di algo. Di algo gatito. No dices nada. ¿Eh? ¿Qué te parece el ordenador que esté en medio montando aquí? ¿Funcionará o no? ¿Eh? Pues eso lo vamos a probar ahora. ¿Vale? Bueno. Que calapante. Se me sale aquí. Bueno. Ahora. Me voy a poner mejor. Bueno. Pues ahora. Voy a instalar Windows. Eso ya un poco más rollo. Ahora lo enseñaré un poquito. Como se va instalando. Y le instalaré dos o tres cosas más. Para no formar mucho rollo. Así que que ahora. Lo veréis. Bueno. Hasta ahora que voy para la habitación. Bueno. Pues ahí lo tengo. Que se está instalando. El Windows 10. Como se puede ver. Ahí está. Instalándose y demás. No obstante. Con el PenRide también quiero. Hacer otro experimento. Con los juegos y demás. De poner. Un PenRide. Como disco externo. Para instalar los juegos y demás. Y a ver cómo va. Se lo voy a coger una idea. A un YouTube que esté siguiendo. Y voy a intentarlo. Una vez ya que pruebe. Aquí el ordenador este. Lo voy a intentar. Así que. Voy a seguir instalando el programa. Y a ver qué pasa. Ahora los contaré. Bueno. Pues aquí ya tengo. Como veis. Ya instalado. El Windows. En que lo tengo que activar. Meterle la contraseña. Para activarlo. Y nada. Vamos a hacer aquí. Una pequeña prueba. Que todavía no. Ni siquiera. Lo he probado. Vamos a ver. Aquí para. Los juegos. Así va. Se acaba de descargar ahora. Detectado. El Pygamer. Hacer. 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 Si sale eso. Porque no lo reconoce. Me manda. A la página principal. Pero. Me pone el fallo. Como que. De. Hay otras cosas y demás. Como. No es compatible. Y demás. Y aquí el fallo este. Suele salir. Porque. La. Muchas veces. La tarjeta gráfica. No. Es suficiente. Porque. Muchas veces. A lo mejor. La tarjeta gráfica. No es suficiente. Potente. Para. Mantener. Muchos los juegos. Porque son. Muy. Muy fuerte. Muy grandes. Siéntate. Lo que me pasaba. A mi antes. Antes de. Tener. Otro ordenador. Cuando lo tuve que ampliar. Lo tuve que ampliar. Por medio de tarjeta gráfica. Y demás. Y. Ya lo digo. Una más potente. Para que pudiera mantener. Los juegos. Y demás. Y nada. Este es uno de los programas. Que se lo iba a utilizar yo. Antes mucho. Forma Factory. Es un programa gratuito. Tiene varios formatos. Varias cosas. Para. Poder. Los videos. Editarlos. PDF. Documentos. Fotos. Dejarlos en varios formatos. Y todo eso. Y yo. Una de las cosas. Que suelo utilizar. Es esta. Que estoy indicando. Ahora mismo. Para unir los videos. Meter de música. Y demás. Además. Tengo dos videos. Por aquí. Dos clips. Ahí. Ahí están. Y vamos a probar. A ver. Si se puede. Unir. Que una de las cosas. Ya quedando. Tan preparada. A unirse. Y nada. Seleccionamos los dos. Echamos aquí. Y luego ya. Si quieren ponerle música. Lo que sea. También. Le pueden meter. Aquí se puede meter música. Y nada. Quitamos un cuadro. Y nada. Le damos a aceptar. Y nada. Por ahora. Parece que. Eso. Le damos inicio. Baja. Vale. Entonces. Por ahora. No hay. Tanto por ciento. Transformando el video. Y otra ventaja. A ver. Voy a abrir otra ventanita. Por aquí. Ahí. Se puede abrir la otra ventanita. Te vas. A ajustes. Y aquí en ajustes. Aquí te salen. Los formatos que tienes. Vamos. Todavía no he seleccionado ninguno. En 4K. 2K. Aquí los varios formatos que puedes iros dejando. Así que que. Estaba a 720. Vamos. Tampoco es mala calidad. Por ahora parece que. Se puede trabajar un poco con el programa este. Y demás. Lo único que. El juego. No puede. No se puede jugar. No te deja. Y luego ya. Internet. También lo he instalado. Aquí. Y también. Por otra parte también le tengo. Eso de música puesto. Aquí vamos a irnos a YouTube. Y a ver. Aquí lo que tarda es un poquito. Esto de YouTube. Pero. Si a lo mejor quitamos. Esto. Porque esto también consume muchos recursos. Detener. Yes. Como más o menos sabemos ya. Esto ya lo digo. Tiene muchas opciones para. Para hacer. Bueno. Esto como ahora. Dentro de lo que cabe. Notan. Eso para que. Me está pidiendo como que. Meta la contraseña. Y. Por ahora. Parece que YouTube. Va hiriendo. Lo que pasa que. Si pongo música. Me salta el copyright. Que la cosa. O si no. Veamos. Bueno. Algo que. Que veamos para aquí. Que no tenga copyright. Mister Bean. Parece que va cargando. Va. Pero. Le voy a quitar música. Para que no me salte. Copyright. Esto parece que. Le tarda un poco. Le cuesta un poquito. A ver si no tiene música. Parece que suena. Pero. Le vamos a quitar la música. Porque si no. Me salta el copyright. Y que me entienda. Parece que. YouTube reproduce bastante. Bien. Y ya lo digo. Aquí. Que se ve que tiene música también. Le funciona el audio. Y. Aquí. Como se puede ver. Abrimos otra ventana. Y va rapidito. Que no va. No va lento. Bueno. Sabemos que por lo menos. YouTube va. A lo largo ya habría que probar otras plataformas. Y demás. Bueno. Voy a cortar. Bueno. Pero antes. Vamos a ver. Que. Potencia tiene. A ver. Como lo hice yo antes. Vale. Esto como tiene. Ha sido en otras opciones. Aquí. Vamos a ver. Las características. A ver. Este. Que no lo veía. A ver. Se ha quedado un poquito pillado. A ver. A ver. Aquí mismo. Aquí que veamos. Un poco. Las características. Las propiedades. Y nada. Aquí tenemos. Las propiedades. 4GB de RAM. WinTR. Atom. CPU. 2. 2.550. Los hercios. El sistema que lleva. De 64 bits. Y demás. Es un Intel. Y bueno. Dentro de lo que cabe. No está más alejamente. Para algunas cosas sirve. Para otras no. Para los juegos. Ya digo. Ya ahí tendría que. Llevar una gráfica mejor. Y demás. Y nada. Aquí para que veáis un poco. Lo que lleva. Y bueno. Pues aquí está todo. Aquí un poco el montaje de. De este ordenador. Que lo tenía para aquí. Aburrido. Como le hacía falta. Que tenía el cable roto. Y otras cosillas más. De transformador. Roto. Que no funcionaba. He tardado un poquito. En eso. Porque entre que entró. Entre que muchas de las tiendas. No tenía esto. Luego. También que entró. El esto de la cuarentena. Y. El trabajo y todo. No he tenido tiempo. De. De prepararlo. Y demás. Y digo. Bueno. Ahora que he tenido tiempo. Ya así por lo menos. Los enseño un poco. Como un ordenador. Por ejemplo. Dentro también. Y lo que lleva. Más o menos. Algunos componentes. Y como algunas cosas. Y demás. Y nada. Pues. Espero que os haya gustado. Y. Ya hasta el próximo vídeo. Y hasta luego.